de la ciudad de Sánchez Ramírez. También sufrir las consecuencias de la extraña sequía que se encuentra afectando la presa de Atillo. Edwin González, productor de nuestro programa, se trasladó hasta esta zona y nos tiene muchos más detalles de esta preocupante situación. Muy buenas noches, Edwin, cuéntanos. Saludos, buenas noches, Laura. Lo más preocupante del caso es que posiblemente la minera Barricol esté asociada al descenso del nivel de las aguas en la presa de Atillo, lo que amenaza de manera directa la producción agrícola de esta demarcación. Veamos lo que piensa la gente en Cotuí a continuación en nuestra zona especial. Ubicada muy cerca del corazón del territorio dominicano, la provincia Sánchez Ramírez es bañada por las aguas del Yuna, el más caudaloso de los ríos en todo el país. Pero también las corrientes del Camú, del Maguaca, del Chacuey y de Cebicos recorren las tierras de los Sánchez Ramirenses, haciéndolas fértiles y apropiadas para la producción ganadera y agrícola a gran escala. Por más de 30 años, la presa de Atillo, el lago artificial más grande del Caribe, ha almacenado el agua del imponente río Yuna y de otros afluentes secundarios, previniendo inundaciones y suministrando el riego de unas 600.000 hectáreas de tierra. Pero en 2010, las cosas repentinamente empezaron a cambiar para mal. En ese entonces, Zona 5 se hizo eco de la mortandad de miles de peces que azotaba el embalse, perjudicando directamente la economía de cientos de familias, que hasta ese momento se ganaban la vida gracias a la pesca. El fenómeno, que también provocaba enfermedades en la piel a cualquiera que entrase en contacto con el agua, fue atribuido a la contaminación causada por las labores mineras en torno a la presa. ¿Cómo reacciona ello? Hace solo cuatro meses, es decir, cuatro años más tarde, la minera Barrick Gold, cuyos equipos funcionan en los alrededores, dio a conocer un proyecto de cría de peces con el objetivo de devolver la vida a la represa, y reducir el impacto económico que la desaparición de los peces causó en toda la provincia. Pero ahora el problema es otro. Por la prolongada sequía que por mucho tiempo afectó a la zona del Cibao Oriental, la presa de Atillo hace tiempo no almacena los niveles de agua acostumbrados, y según la percepción de mucha gente, nuevamente los trabajos de la Barrick se asocian a los problemas en el embalse. La presa coge, cuando llueve, tres y dos barras de agua. En la noche, en dos días, baja cinco y seis barras. Entonces, por eso, la alcancez de agua. Lleva 14 años dedicado a la pesca en la presa de Atillo, y como muchos otros cotuisanos, asegura que la constante extracción de agua por parte de la Barrick es la principal razón por la que el agua, en lugar de almacenarse allí, disminuye cada vez más, y que el ruido de la bomba instalada en el lugar por la empresa canadiense también espanta y hasta termina con la vida de muchos peces. El pez no se hace calavera, siempre está en el medio. ¿Por qué? Por ese sistema. El pez le está corriendo a la bulla. Cuando el pecado se va a la bomba, allá, el proceso del agua, cuando lo lleva allá, que lo trae, cuando lo saca allá, es muerto. Autoridades y representantes provinciales se suman a esta denuncia e incluso atribuyen algunas responsabilidades. Esa gente no paga más que millón y medio de pesos al año al INDRI, pero a la provincia no le dejan nada, no le pagan nada por el uso del agua. Ahora ni siquiera nos quieren dar el 5% que nos toca de los beneficios de las extracciones que se están haciendo ahí. El abarico introdujo una tubería por negociación con el ayuntamiento del municipio de Cotuí. Y esa tubería absorbe la mayoría de agua de nuestra presa. Hoy usted camina por la presa en estos precisos momentos con la sequía que existe y puede andarte en vehículo por dentro de ella. Pero representantes de la minera se defienden diciendo que aplican medidas en procura de dar un uso cada vez más eficiente al agua que sustraen de la represa. Sobre todo, rescatar todas las aguas que pudieran estar impactadas, asegurarnos de que esa agua sea tratada y vertida nuevamente a la presa de Atillo una vez tratada. El volumen neto que estamos tomando es menos de un 1%. Porque yo tomo agua de la presa de Atillo, es decir, tomamos a través del sistema de bombeo, se toma el agua de la presa de Atillo, se usa en el proceso, es tratada nuevamente y entonces luego es vertida de nuevo a la presa de Atillo. Sin embargo, estas explicaciones no solucionan la problemática y ni en el Cabildo Municipal, ni en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Napa, ni en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Indri, ni en el Ministerio de Medio Ambiente, parecen tener la mínima intención de enfrentar el problema. Lo más prejudicial es la falta de agua, pero la contaminación que existe en los canales de distribución, tú no ves un pescado, tú no ves una jarva, tú no ves una trucha como era común nosotros ver, eso es cosa del pasado, porque la contaminación es tan fuerte que eso lo ha envenenado todo. No hace ni cinco meses que estaban lavando los camiones, me dicen sim por allá, un río, y ya los peces estaban muriendo. Todo, ya ahí yo iba, yo no iba, no era pecar, no, era recoger. Dime tú, tienes que poner el cárcel de peces obligado, de pecado, en la presa. Sin embargo, la baja en el nivel de las aguas de la presa de Atillo probablemente muy pronto podría provocar un problema todavía mayor. A diario se está bombeando agua para el uso industrial de la explotación minera que está realizando barrigol. Y todas estas extracciones de agua pues también han contribuido a que baje el nivel hasta el punto que está prácticamente en riesgo la cosecha de arroz. Como el agua no alcanza a contenerse en el embalse, mucho menos puede irrigar adecuadamente. 600.000 hectáreas de tierra, 240.000 hectáreas de estas dedicadas al cultivo de arroz, 42.000 de ellas en Cotuí, cerca de 38.000 tareas de naranjales y miles de tareas de piña, limón, chinola, maíz, yuca, yautía, ñame, berenjena y aullaba. El mayor aporte al Producto Interno Bruto después del oro en Sánchez Ramírez es el arroz. En el caso mío específicamente que soy una persona ligada al sector productivo y fundamentalmente al arroz, estoy realmente preocupado por la falta de agua en la presa de Atillo para la irrigación de la cosecha. Pero también en muchos de los barrios de Cotuí y otros municipios de Sánchez Ramírez, hace tiempo que la gente languidece por el líquido vital que tanto sobreabunda en la provincia. A mí se me pasa un año y no llega una gota de agua a mi llave. Tengo que estar pidiendo agua. ¿Por qué? Si tenemos todas las cualidades, toda la facilidad, y no la podemos conseguir, entonces todos se lo vamos a dejar a barrigo que se lleve el agua de nosotros. Nosotros vamos a donde ven a la directora aquí de INAPA y nos dice que los motores están dañados. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Están dañados los motores? Es un descuido de ella. Algunos tratan de aplicar soluciones personales, pero todos sus intentos son varios. Tienen que comprar camiones de agua, tienen que comprar galones, utilizar galones de agua purificada para su consumo y para bañarse, para asearse. Le pagué a un muchacho con excavar el agua, le di 7 mil pesos porque me pusieron la tubería de aquí en la central y no me llegó una gota. Y yo pedí ese dinero y pedí la tubería también. La situación es la misma en los sectores La Gallera, Pueblo Nuevo, Libertad, La Altagracia, Los Mineros y Los Multis en Cotuí, pero también en los municipios Villa Las Matas, Las Guaranas y los distritos municipales Angelina y La Vija y en la sección La Soledad. Primero porque el acueducto no es suficiente para la población. Es lo primero. el alcantarillado que tiene es muy poco y no da, la población es muy amplia. Segundo, los pozos donde vienen cerca del río que están, muchos motores están dañados, uno lo están ahora trayendo, pero sigue el desabastecimiento. Hay comunidades que duran un mes. La razón es que el acueducto funciona a menos de la mitad de la capacidad para la que fue construido, mientras los barrios siguen creciendo, tratando de abastecerse de agua con un sistema colapsado. Así lo confirmaron las cámaras de Zona 5 en un recorrido en el que pudo comprobarse que la mayoría de los 12 pozos y motores para bombeo de agua instalados en los predios del Yuna no funcionan y lucen completamente abandonados e incluso saqueados, mientras los que todavía operan presentan un notable y avanzado deterioro. El sistema de acueducto de Cotuí lo que se ha venido haciendo parche, parche, son sistemas prácticamente que están desde el mismo surgimiento del INAPA en el año 1964, 64, 63, primero impulsado por motores de gasoil, a partir de ahí entonces por bombeo ya con bombas eléctricas, diríamos. Bombas deficientes que tienen la mayoría por encima de 15 y 20 años y que se queman a cada momento. Antes era porque no tenía energía, pero yo recuerdo que hicimos grandes esfuerzos para que se conectara en el sistema 24 horas. Lo logramos, pero entonces los motores se queman. Yo fui senador y yo recuerdo que se dañaron los motores y yo no llamé a nadie. Fui a INAPA, a San Francisco Macorí y me dieron los mecánicos y yo los traje, le compré comida, le compré de todo, le di hasta dieta y los motores al otro día estaban funcionando. Aunque de acuerdo a expertos, las aguas que tradicionalmente suele almacenar la presa de Atillo y que se espera que aumenten su nivel con las lluvias recientes, podrían suplir del servicio a toda la región, debido a su temido grado de contaminación, ese embalse nunca ha sido visto como una posible solución para esta preocupante problemática. Incluso otro factor contaminante del Yuna sigue siendo esta planta de tratamiento de aguas residuales, cuya reparación, aunque anunciada hace alrededor de un año por el INAPA a un costo de unos 90 millones de pesos, avanza casi a niveles imperceptibles, mientras la materia fecal sigue penetrando casi de forma directa al mayor río de la provincia. Varias posibles soluciones han sido planteadas para suministrar agua potable de manera efectiva a los Sánchez-Ramirenses. Se dicen que sí, pero no llegan. Hay un acueducto múltiple que se debe hacer para poder abastecer tanto la zona de aquí como la zona también de los otros municipios, pero se ha quedado solo en eso. Aquí hace falta que se construya una planta de tratamiento de agua gigante, grande, que pueda servir para darle agua a los cuatro municipios y que se construya un acueducto regional. Aunque sea más costoso la colocación de la línea de aducción hasta la provincia, porque sería un sistema a escala provincial, es bajarla de la parte de Bonao, de la parte alta realmente de la cordillera central. O sea, vendría de una toma por encima de lo que es el embalse de la presa de Astillo. Mientras alguna de ellas llega a concretarse, la provincia Sánchez Ramírez, rica en oro pero también en agua, languidece porque todos le niegan su líquido vital. Se quedan sin percibir los muchos beneficios que deberían recibir por la extracción del oro bajo sus suelos, pero también tienen que sufrir las consecuencias de la sospechosa extracción de sus aguas, lo que a su vez pone en peligro a su producción agrícola. Otros muchos siguen con la sed de un servicio tan básico y esencial como el del agua potable y todos se sienten condenados a observar la manera en que las autoridades nacionales se mantienen indiferentes ante su gran tragedia. Esta es la situación y bueno Edwin ante una problemática que evidentemente tiene muchos matices pero sobre todo efectos muy negativos para estas comunidades ¿Qué soluciones podemos ver en el panorama? Bueno, lo primero es que queda en las manos de INAPA la solución de proveer agua potable a estas comunidades. Algunos plantean que se requiere urgentemente la construcción de un nuevo acueducto y lo otro es pedir a la naturaleza de Dios que bendiga esta demarcación con lluvias además de que deben las autoridades prestar atención así es cierto que el nivel de las aguas tan bajo en la presa de Atillo es producto de la extracción de agua por parte de la minera Barrick Gold. Y los dos temas son fundamentales desde el punto de vista de que tanto debe el gobierno encargarse de que esta comunidad tenga acceso a algo tan fundamental como agua potable como también es su responsabilidad supervisar que la explotación minera en esa zona no represente un pasivo medioambiental y en este caso más allá de simplemente un pasivo porque está afectando directamente el suministro de agua o el acceso a agua en esta zona así que esperamos que este clamor realmente sea escuchado y que busquemos algún tipo de solución para esta comunidad que se encuentra desesperada como tú mismo pudiste ver así es gracias Edwin por estar con nosotros un saludo